El día que coges el teléfono y llamas a Vicente y le dices Vicente, no puedo, no llego, no quiero dejar. Porque claro, no es que no te llamen, es que tú, antes de que pase todo, dices que no puedo, que no llego. Fue uno de los días más complicados de mi carrera, obviamente. Porque con Vicente hablaba mucho, casi todas las semanas o cada dos semanas. Hablábamos, me iba preguntando sobre la recuperación. Me acuerdo que venía a Barcelona muchas veces Javi Miñano, los fisios, Raúl. Venían a ver cómo estaba el doctor, venía Cota en ese momento. Venían a verme y todos estaban expectantes. Y Vicente un día me dijo que aunque estuviese en una situación que no estuviese para ser titular indiscutible, él quería confiar en mí porque me lo había ganado. Y que era importante que yo estuviese en el equipo. Y bueno, yo ahí cuando yo creo que quedaba un mes para dar la lista, o tres semanas o así, y después de hablar con mi familia, con los médicos, con todo el mundo, dije que lo mejor era no ir. Porque no estaba en condiciones, lo primero. Porque no iba a ayudar a la selección. Y también ahí tenía que pensar un poco en mi club, obviamente, que lo llevaba pensando desde el principio, que era el Barça, en el que estaba exigiéndome que yo estuviese acorde en la siguiente pretemporada. Porque eso es lo que esperaba en todo el mundo. Entonces eso hizo un poco el decir, lo has intentado, no ha podido ser, lo tienes que aceptar y seguir peleando. Y bueno, fue difícil, pero Vicente yo creo que me lo agradeció en este sentido, que fuese sincero, porque él yo creo que tenía en la cabeza, aún no llegando en buenas condiciones, llevarme de todas formas. Gracias. 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 Gracias.